El problema del abuso de opioides en Puerto Rico se ha ido agravando Después de eventos naturales y eventos catastróficos que hemos tenido del país Y por supuesto también de la pandemia Para hablar de este asunto y de cómo entidades privadas, entidades comunitarias en el país Lo abordan para tratar de resolverlo, al menos de aminorarlo Tenemos un panel hoy importante aquí en la Revista de Medicina y Salud Pública Ivonne Rodríguez, asesora ejecutiva de la entidad Direct Relief Puerto Rico Está con nosotros, saludos Ivonne, gracias por estar con nosotros Saludos Luis, muchas gracias por tenerme Tenemos a Frédéric Cortés que es coordinador del cáncer comunitario De una entidad que se llama Intercambio Que precisamente trabaja en este problema Y el doctor Luis Román, psicólogo clínico de Intercambio Puerto Rico Bienvenidos a Frédéric y también al doctor Gracias por estar con nosotros Gracias, buenas tardes Saludos Vamos a hablar primero de lo que es un opioide ¿Verdad? ¿Cómo encasillamos esta categoría? ¿Y qué esperamos de su uso? ¿Y cuándo es que el uso de los mismos no es el correcto? Doctor Román, gracias por estar con nosotros Bueno, saludos, gracias por la invitación Cuando hablamos de un opioide Estamos hablando de un medicamento o una sustancia analgésica Principalmente trabaja con el aspecto de dolor Los opioides vienen originalmente de la planta del opio ¿Verdad? ¿Verdad? De la dormidera Y de ahí se van diseñando distintos tipos de derivados de el opio ¿No? Y tenemos tres categorías Están los opiáceos Que son estas derivaciones directas de la planta Está el opioide semisintético Que es este opioide que sí sacamos de la planta Y tiene cierta manipulación química a nivel de laboratorio Y está el opioide sintético Que es el opioide que se crea ya en un laboratorio Y que imita todos los efectos que puede tener el opioide que puede salir de la planta Así que esto es una sustancia milenaria O sea, la primera evidencia de opio es en el imperio sumerio O sea, estamos hablando de miles de años antes de nuestra era moderna Y siempre se había utilizado con propósitos medicinales Así que se diseña, se utiliza milenariamente Cuando finales del siglo XIX, principios del siglo XX Se empieza a criminalizar, se empieza a prohibir Se empieza a crear entonces un problema de marginalización De la utilización de esta sustancia Que se utilizaba originalmente con propósitos medicinales Y también con propósitos recreacionales Eso no lo podemos abandonar Y también tiene su propósito religioso Son los tres grandes áreas donde siempre se han utilizado las sustancias Así que esta sustancia se criminaliza a principios del siglo XX Ciertos derivados se mantienen legales dentro de la industria de la farmacéutica Y ahora mismo nos encontramos en una de las olas de sobredosis por opioides Porque esta es la primera Han habido varias olas de sobredosis por opioides Pero ahora principalmente está ocurriendo por opioides sintéticos Que se están creando dentro del marco de la ilegalidad En el caso nuestro de Puerto Rico, el fentanil Pero en Estados Unidos el problema empieza con el recetar desmedidamente Y sin tomar en consideración lo que se está recetando para el dolor Traigo esto porque hay que diferenciar lo que está ocurriendo en Estados Unidos Con lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico En Estados Unidos principalmente ha sido por los opioides recetados para el dolor Y luego por la producción y utilización directamente de un opioide bien potente Que es el fentanil El fentanil es de 50 a 100 veces más potente que la morfina o la heroína Y es un medicamento que cuando se trabaja adecuadamente es muy útil para el dolor Por ejemplo, para pacientes de cáncer terminal Pero se han creado laboratorios clandestinos que han manufacturado este producto Y principalmente en Puerto Rico el problema ha sido la adulteración de la heroína Con este opioide sintético Y eso ha incrementado las muertes por sobredosis Porque el usuario El usuario nuestro principalmente es el usuario de drogas inyectables Principalmente heroína Que por ejemplo En el 2008 estábamos hablando de Más o menos unos 44 mil usuarios de heroína Y otros opioides recetados Pero principalmente de inyectores que eran 34 mil Que son personas que van a buscar el opioide en el punto de droga Y se lo inyectan Así que en el caso de nosotros El problema es principalmente En la comunidad de usuarios de opioides Que acuden al punto que están en la calle Etcétera No necesariamente ese usuario de opioides recetado Tenemos que destacar que por ejemplo en Estados Unidos Hubo un incremento de un 30% de muertes por sobredosis El año pasado Estamos hablando de 70 mil En el año anterior Hubo 100 mil muertes por sobredosis por opioides El año pasado Ellos lo miden El CDC lo mide de marzo a marzo De marzo de un año a marzo del otro Del marzo de 2020 A marzo del 2021 Fue que se vio ese incremento Claro está En el caso nuestro Y como Fíjate El otro día En una conferencia Donde la AMSCA estuvo presente Lo definieron muy bien Yo pienso que En el caso nuestro No estamos en una epidemia De muertes por sobredosis Como está ocurriendo en Estados Unidos Más bien estamos En una alerta De que puede ocurrir esto En una crisis Y citando a la doctora Carmen Alviso Una catedrática De la Universidad de Puerto Rico Del Recinto de Ciencias Médicas De la Escuela de Salud Pública Ella habla De que aquí hay una crisis De falta de tratamiento Porque en la medida En que Pudiéramos trabajar Con tratamiento No tendríamos Tantos episodios De sobredosis Porque Lo que previene La sobredosis Además de la educación Además de Verdad De cómo utilizar Una droga adecuadamente Es tener también Un tratamiento adecuado Y aquí carecemos De tratamiento En Puerto Rico No tenemos una crisis Con opioides recetados Que se usan usualmente Para el dolor Y que la gente está Que hay gente Mercadeándolo ilegalmente O que hay gente Consumiendolo En forma excesiva Es decir Vamos a decir Adultos mayores Que se acostumbran A usar el medicamento Para dormir Y aún no teniendo dolor Lo usan Doctor No tenemos esa crisis En Puerto Rico Bueno Yo no planteo Que no hayan personas Que tengan ese problema Sí Sí las hay ¿Verdad? Pero Nuestra crisis mayor Es con nuestros usuarios Y usuarias De drogas inyectables Principalmente Opioides ¿Verdad? Que pensamos Que están Pensamos que están usando heroína Pero no estamos dándonos cuenta O hace tiempo No nos dimos cuenta Ya lo sabemos Que esa heroína Está adulterada Con fentanil Y eso aumenta El riesgo De sobredosis Yo he tenido La experiencia De hacer algunas ¿Verdad? Previtas de campo Con Con parafernalia Con la misma sustancia Y de repente Encontramos Que en esto Que compras En el punto de droga Que dice ser heroína Puedes encontrar Heroína Benzodiazepina Que no es un opioide Es otra sustancia Podemos encontrar Oxicodona Que es un opioide sintético Y podemos encontrar Fentanil Fíjate que La benzodiazepina Es un medicamento Para tratar la ansiedad Pero es un depresor Del sistema nervioso central ¿Y qué pasa? Cuando decimos esto Es que Deprime Las funciones Del cerebro Al cuerpo A través del tallo cerebral Que requiere Para ejemplo Para respirar Lo mismo ocurre Con los opioides Y con el alcohol Así que ahí está La peligrosidad De mezclar Esas sustancias En este caso En una misma dosis O una bolsa De la droga Que compraste En el punto Encuentras La mezcla De estas tres sustancias En este caso Dos opioides Sintéticos Uno semisintético Que es la heroína Y una benzodiazepina O sea son cuatro sustancias Perdón dije tres Son cuatro Y se convierte En una dosis letal Ese es el gran problema Que estamos teniendo Con nuestros participantes Y con nuestros usuarios Y usuarios De sustancias Inyectables En Puerto Rico De hecho La fentanil Y eso yo lo sé Como reportero Se está colando En las cárceles Y la mayoría De las muertes Que se dan En las cárceles Que inicialmente Se dicen Que no hay explicación Porque no hay signos De violencia Son aparentemente Por sobredosis De fentanil Así que es letal Y es Y parece que Es muy común En las cárceles Del país De hecho La cárcel Es un reflejo De lo que ocurre En la comunidad O sea En la cárcel La presencia De la sustancia Están O sea Pensar que La cárcel Está exenta de esto Bendito Es como Tapar el cielo Con la mano Claro Claro Incluso En momentos En que no se supone Recuerdo Haber cubierto Eventos de muerte De confinados Por fentanil En momentos En que no se supone Que entrara nadie A la cárcel Porque había una ¿Verdad? Por el COVID-19 Había una Una especie De cuarentena Pero aún así Entraba la fentanil Y morían Ahora Presos Aquí hay un asunto También Vuelvo Aquí La crisis Es falta De tratamiento ¿Ok? Por ejemplo En las cárceles En algún momento Yo fui parte De una iniciativa Donde hicimos Un estudio piloto Con buprenorfina En la cárcel Sarzales Estoy hablando Del 2005 Donde empezábamos A tratar Al confinado Con este medicamento Que se llama Buprenorfina Que es dentro De los estándares De cuidado Es uno De los principales Entre Buprenorfina Y metadona Así que Hubo una iniciativa Se desarrollaron Espacios de tratamiento Dentro de las cárceles En los centros De ingreso Para el manejo Por ejemplo De la retirada De opioides Se trabajó también Con metadona Hubo dos proyectos Ya lo que quedan Son 30 espacios En las cárceles Y demostró ser exitoso Pero de repente Por una cuestión De presupuesto Lo eliminamos Y es que El problema Está presente De hecho Es bien interesante Porque esta semana Salió Una noticia Donde Atrapan En este registro Que le hacen A los visitantes A la cárcel A esta señora Llevándole Filminas De buprenorfina A un confinado Entonces ¿Por qué un confinado Quiere tener Filminas De buprenorfina En la cárcel? Mira No es para arrebatarse Sabe Es porque no quiere Seguir consumiendo La droga Es porque no quiere Conseguir No quiere Seguir consumiendo El opioide Y lo mismo pasa En los puntos En Puerto Rico Tú vas a los puntos Y encuentras Buprenorfina Y cuesta más cara Que una bolsa De heroína Y no se está Y no se Y no se está Subministrando La buprenorfina De manera Eficiente Y medicada Como debería Es lo que está pasando Correcto Y es bien Es escaso El espacio De tratamiento Mira Si tú te quieres Arrebatar Tú no vas a comprar Una filmina De buprenorfina Tú no lo vas a hacer Quien compra Una filmina De buprenorfina En un punto de droga O el que la mete En la cárcel Es porque no quiere Seguir consumiendo El opioide ¿Me entiendes? Se está automedicando Por tanto Aquí el problema Entonces es De acceso A tratamiento Esto es una crisis De falta De tratamiento De hecho Los últimos estudios Encontramos Que la mayoría Del confinado Que entra a la cárcel Con un problema De sustancia No recibía Tratamiento En la comunidad ¿Ok? Y en la cárcel Y posiblemente En la cárcel Y en la cárcel Tampoco va a recibir Es el problema Correcto De hecho La buprenorfina Se eliminó De los De los centros De ingreso En las cárceles La buprenorfina Se eliminó En la administración De fortuño Porque Hubo un recorte Presupuestario A Correctional Health Services Que era La privatizadora Que en ese momento Corría Salud Correctional Como hubo un recorte En la asignación De presupuesto Ese recorte ¿Cómo lo aliviaron? Recortando En medicamentos Y en tratamientos ¿Y cuál fue Uno de los principales Tratamientos Que recortaron? La buprenorfina ¿Qué? ¿Cómo se trabaja Con esto en la calle? Tenemos a un Coordinador De alcance Comunitario ¿Verdad? Del grupo Intercambio Puerto Rico Frédéric Cortés Esto Es bien complicado Como nos ha explicado El doctor Es muy difícil De manejar Sin recursos Hay una crisis De tratamiento ¿Qué se hace En la calle? ¿Cómo se maneja Esto, Frédéric? Bien Buenas tardes A todas las personas Que nos están Sintonizando Gracias por la oportunidad En la calle Nosotros trabajamos Desde el enfoque De lo que llamamos La reducción de daño Y los servicios De bajo umbral La reducción de daño Es una estrategia Para abordar Los posibles riesgos Y daños Del consumo De sustancias Y principalmente En este caso Estamos hablando De sustancias Que se consiguen De forma ilícita Nosotros Una de las iniciativas Que tenemos Para lidiar Con este problema De la sobredosis Es que hemos estado Distribuyendo Lo que se conoce Como el Narcan Naloxone En sus distintas presentaciones Es un medicamento Que se utiliza Para revertir La sobredosis Por opiación ¿Qué hacemos? Lo que hacemos Es que tratamos De saturar La calle La comunidad De este medicamento Vital Y adiestrar A las personas Para que En caso de que Presencien Una sobredosis Sepan identificar Los signos y síntomas Y puedan intervenir De forma efectiva Para salvar la vida De la persona O sea El Narcan Se usa Cuando Cuando parece Evidente Que hay una sobredosis No se usa antes ¿Verdad? Se usa Para ese momento Exactamente Si se usa en ese momento Y nosotros lo que Hacemos es que Primero Tratamos de conocer Cuál es la información Que ya se conoce En la comunidad Sobre este tipo De situaciones ¿Verdad? Oscultar ese conocimiento Que ya está corriendo Por ahí Para poder desmitificar Posibles lagunas Que hayan En el conocimiento popular Y ahí entonces Traemos nuestro enfoque Basado en evidencia En la ciencia Presentamos a la gente Ok ¿Cómo identificamos A una persona Que está en sobredosis? Una persona Que está en sobredosis Muere porque Su sistema Se deprime a tal nivel Que deja de respirar Pues enseñamos A identificar los síntomas Pues la persona Se pone cianótica Le explicamos ¿Verdad? Se va a poner azul Los labios Se le va a poner morado Todas estas cosas La respiración La respiración Va a reducirse A un nivel tal Que va a ser imperceptible Los labios del corazón Puede que no se sientan Y abordamos todo esto Con la persona De forma breve O sea Estamos hablando De que nosotros Hacemos esta intervención En tres minutos Y le enseñamos A las personas Cómo intervenir En esas situaciones También le enseñamos Qué hacer Si no cuentan Con el medicamento Disponible ¿Verdad? Porque hay veces Que ha sucedido Que la gente No tiene la dosis Disponible Para poder salvar a la persona Y le enseñamos Cómo se puede Mantener viva A la persona En lo que llega O de ayuda profesional Como lo serían paramédicos El año pasado Nada más Se salvaron Sobre 200 vidas Por lo menos En el área Que nosotros intervenimos Que son 10 municipios Del área este Nosotros trabajamos En Canóvanas Río Grande Loíza Luquillo Fajardo Naguabo Humacao Yabucoa Junco Y Burabo Así que Y estos son los eventos Que nosotros Como organización Reportamos Y mira Nosotros estamos En cada comunidad Yo te diría Entre media hora A una hora y media A la semana O sea Esto Una vez que visitamos Cada comunidad Y aún así Estamos logrando Reportar esa cantidad De casos De personas Que se están salvando Ahí lo que pasa Es que muchas veces No nos enteramos De las personas Que se mueren Y que a lo mejor No están cercanas A los esfuerzos Que nosotros realizamos Como programa Pero lo importante Aquí es que nosotros Tratamos de abordar Esto de distintas Perspectivas Primero Entendemos que Los primeros Respondedores Las personas Que más probablemente Van a estar ahí Cuando suceda Ese evento De sobre dos Van a ser Los mismos Consumidores Otros usuarios Y que hacemos Le brindamos Las herramientas En conocimiento Y herramientas Materiales Para poder intervenir De forma efectiva Segundo Educamos a la comunidad Que rodea Ese entorno Donde se desempeña Esa persona Usuaria Tratamos de educar A la comunidad Y que personas claves Dentro de la comunidad Tengan conocimiento De quién tiene Esos medicamentos Disponibles fácilmente Para que en caso De que haya que intervenir Puedan ir a buscar A la persona En la comunidad Y siempre aparece alguien Por lo menos Hemos reportado Varios casos así Que hemos tenido personas Que a lo mejor No tenían para intervenir En el momento Pero sabían ya Quienes en la comunidad Si estaban preparados Para intervenir Y es importante Para esto La disponibilidad De ese medicamento Que esté disponible Para cuando se necesita Educar a las personas También sobre Los efectos ¿Verdad? ¿Cómo va a reaccionar La persona Una vez se le aplique esto Para poder hacer Un manejo efectivo ¿Por qué? Porque este La naloxona Tiene la particularidad De que induce Los síntomas de retirada En una persona O sea Lo que hace Es desplazar Los opiáceos De los receptores En el cerebro Para evitar Que la persona Siga absorbiendo La sustancia A su torrente sanguíneo Y se siga deprimiendo Su sistema nervioso central Entonces Lo que hacemos Es que pues Básicamente Si tratamos De tener eso Que todo el mundo Lo tenga disponible Que lo puedan aplicar Eficientemente Y se salven más vidas Suena interesante Pero también suena Como que se necesitan Recursos Para hacer todo esto Y por eso Está con nosotros Ivonne Rodríguez Que es asesora ejecutiva De Direct Puerto Rico Gracias Ivonne Gracias por estar con nosotros Saludos Luis ¿Qué es Direct Relief Puerto Rico? Direct Relief Es una organización Sin fines de lucro También Y nuestra misión Es mejorar La calidad de la salud De las personas Que se ven Afectadas Tanto por la pobreza O en casos de emergencia Nosotros somos Una organización De apoyo O sea que nosotros Nuestra meta Una de nuestras metas Es brindarle apoyo Tanto económico Como de otras maneras A organizaciones Como por ejemplo Los intercambios Y como Frederica Estaba comentando Para que ellos Logren Llevar a cabo Todos esos programas Que tienen el expertise Para hacerlo Pues nosotros Le damos ese apoyo Le brindamos esa ayuda A estas organizaciones Para que tengan los fondos Para correr estos programas ¿De dónde salen Los fondos de ustedes? Pues es todo privado Nosotros no dependemos Del gobierno Para recibir esos fondos Es solamente privados Aquí en Puerto Rico Tuvimos la Verdad La suerte La bendición De que la farmacéutica Advi Allá para el 2017 Hizo una subvención De 50 millones De dólares Para Direct Relief Para Puerto Rico Para nosotros Poder mejorar La calidad Y el acceso A servicios De salud De calidad Para todas las poblaciones Que sobre todo Que se vieron afectadas Por los huracanes Irma y María O sea que nosotros Luego de recibir Esos fondos Hicimos un estudio De necesidad De las comunidades De lo que estaba pasando En la isla En el ámbito De la salud Y pues nos dimos cuenta Que pues de la alza Como todos sabemos Hubo una alza De muertes Por sobredosis Después de los huracanes O sea que nos dimos A la tarea De buscar Identificar Organizaciones Que trabajaban En esta rama Intercambio Fue una de ellas Iniciativa comunitaria El punto de la montaña Los centros de salud Primaria Conocidos como Los 330 Todas esas son Organizaciones Que han recibido Fondos Por parte de nosotros Nuestro programa Lo que busca Nuevamente Es mejorar La salud De esas personas Que sufren de adicción Reducir el número De muertes Por sobredosis Bajo una perspectiva De reducción de daños Como bien estaba Explicando Frédéric Y nosotros lo dividimos Luego de nuestra Investigación En tres áreas La primera fue Datos Recolección de datos Cómo nosotros Vamos a poder Recolectar Todos los datos Para poder tomar Mejores decisiones Dos Es ayuda directa A esas personas Que sufren de adicción Y tres Es política pública Verdad Mejorar la política Pública De la isla Hasta el día de hoy Llevamos Sobre Tres millones De dólares Directos En subsidios A estas organizaciones Incluyendo Por ejemplo A la organización Sanos Que es una clínica De salud primaria La cual Con esos fondos Ellos están Desarrollando Creando Una clínica De tratamiento Asistido Con medicamentos Y sobre todo Para proveer servicios De salud mental Que también va de la mano ¿Verdad? Con los problemas De adicción Que sufre Esta población Además Nuestras ayudas También incluyen Sobre 400 mil dólares En la distribución De Naloxona Que también Frédéric comentó La importancia De lo que es El Narcan O la O la Naloxona Y también Hace unos meses Atrás Quisimos hacer Un simposio Donde invitamos A todas Estas organizaciones Y todos los participantes Que tienen La misma meta Para lograr Hacer una Interconexión De servicios Y poder entender Lo que cada una De esas organizaciones Hace Y cómo poder Eso mismo Interconectar Los servicios Conocer Dónde empiezan Mis servicios Y dónde terminan Y dónde podemos Unir esfuerzo Cómo yo puedo Aprender De lo que Unos han hecho Qué ha funcionado Qué no ha funcionado Y la verdad Que el simposio Fue todo un éxito Tuvimos una muy buena Participación De esta población Y de estas personas ¿Verdad? Que participan Y trabajan En estas organizaciones Y la meta Es continuar ¿Verdad? Tomar notas De lo aprendido Durante el simposio Y continuar Reuniéndonos Constantemente Para llegar A acuerdos Y ¿Verdad? Como colaboraciones Entre organizaciones Para continuar ¿Verdad? Mejorando ese acceso A servicios de salud ¿Ustedes tienen algún estudio Que nos refleje Una cifra aproximada De cuánta gente Licenciada Hay Que tienen un problema De opiitis En Puerto Rico Tenemos Pues eso es uno De los problemas Eso es uno De los problemas Que en Puerto Rico No existe Data suficiente Y concreta Que pueda ¿Verdad? Redondear Y darnos la magnitud Del programa Del problema Ahora mismo Nosotros estamos Uniendo esfuerzos Tanto con las clínicas De salud primaria Como con la asociación Del proyecto ¿Y tenemos alguna idea De cuántas sobredosis Se reportan En Puerto Rico? O sea No sé si Luis Tú tienes más información Que yo Sobre el número De sobredosis Mira Este Bueno Quizás Frederic está mejor Que yo Pero Aquí hay Un problema Y es que Hay dos esfuerzos Ocurriendo A la misma vez Que no están Orquestrados AMSCA Ha creado Su rastreo ¿Verdad? Esto es como el COVID Es un rastreo Dice Es un dashboard Etcétera AMSCA tiene Un recogido De datos De sobredosis Mientras que salud Tiene otro recogido De datos De sobredosis Pero No está habiendo Una O sea Un esfuerzo Conjunto Porque es que Tener Dos Dos Agencias Con dos Plataformas Distintas Con dos Requisitos Distintos Levantando Datas Distintas No es útil Por tanto No crea Datos Que Uno diga Pues mira Son datos Confiables ¿Verdad? Y depende Mucho Del esfuerzo De Organizaciones Como la nuestra Por ejemplo Frederick recoge datos Los comparte Con ambas agencias Etcétera Pero es porque Lo estamos haciendo Nosotros Pero no hay un esfuerzo Orquestrado Que permita Recoger una data A nivel Del país Como por ejemplo Puede estar ocurriendo En otros lugares De los Estados Unidos Con el CDC Así que Eso nos lleva A no tener Una Data Feaciente De cuál es El problema De sobredosis En el país Por otra parte Tenemos el problema También De ciencias forenses Que es un problema Que sabemos Que es Bastante viejo Y saber Por ejemplo Que esta persona Murió Por una sobredosis Saber que droga Por la falta De recursos De forenses Pues tampoco Tenemos Esos datos Así que Es un poco Difícil Ahora Si tenemos Que Reconocer Que Desde el 1989 En Puerto Rico Se han estado Haciendo estudios Epidemiológicos Con relación A quienes Presentan Un trastorno Por uso De sustancias Y tenemos Que clarificar No es lo mismo Yo usar Una sustancia Que tener Un trastorno Por uso De sustancias O sea No todo uso De sustancias Es un problema O sea Una cosa Es un usuario Y una cosa Es lo que antes Llamábamos adicto ¿Verdad? Un adicto Es una cosa Y un usuario Es otra Bueno Es que Ambos conceptos Tienen Estigma El concepto Adicto No es un concepto Clínico Ni nada por el estilo Es un concepto Que tiene Bastante carga Social Estigmatizante El concepto Usuario Pues es un concepto Pues que si Mira yo Puedo ser un usuario De azúcar De sal ¿Verdad? Como puede ser un usuario De cocaína De heroína Pero el que yo Use una sustancia No No es Necesariamente Un criterio Para decir Que yo tengo Un problema De uso de sustancia No tengo un uso Problemático De sustancia O sea Hay una serie De criterios Que inciden A la persona A su contexto A su salud física A su salud mental Que establece Un trastorno Ahora bien El último estudio Epidemiológico Que financió AMSCA Fue en Los últimos Los últimos resultados Fueron en el 2016 Y teníamos aproximadamente 2.5% De la población Puertorriqueña Que presentaba Algún trastorno Por uso De distintas sustancias No específicamente De opioides Claro está El anterior Que fue el del 2008 Si te lo clasificaba Por sustancia Y en el del 2008 Teníamos 44.000 personas Usuarias De opioides Recetados Y de heroína Principalmente De heroína Y de esos 34.000 Eran inyectores Así que Ahí tenemos Un poco Estadísticas Pero en cuanto A sobredosis Es un poco Complejo Porque no hay Un esfuerzo Orquestrado Al unísono Para poder Recoger Esos datos Ahora bien Un dato interesante Del 2016 Es que De ese 2.5% De personas Que tenían Un trastorno Por uso De sustancia Que requieren Tratamiento El 70% No recibió Tratamiento Así que Aquí tenemos Que hablar De una crisis De falta De acceso A servicios Y los servicios De umbral bajo Como por ejemplo El intercambio De jeringuilla La psicoeducación En cuanto A la prevención De sobredosis Provisión De naloxona Ese trabajo De alcance Comunitario Y navegación De servicios Para atar Y enlazar A la persona A servicios Ya más formales Como es el tratamiento Es parte De un continuo De cuidado Y tenemos Que entenderlo De esa forma Y fíjense Que es bien Interesante Porque el trabajo De alcance Comunitario Que es parte De este continuo Es un Trabajo Que no es Necesariamente Financiado Por nadie O sea Quizás Pues mira Si conseguimos El financiamiento De hidrofilife Etcétera Pero por ejemplo Yo no puedo Facturar Este sistema De salud Nuestro Es una industria De la salud Es una industria Capital Así que Todo va por Facturación Y cobro Todo va por Planes médicos Pues este servicio Pues este servicio Que estamos dando De umbral Bajo En la calle Como primeros Respondedores No es un servicio Que pueda ser Financiado No es un servicio Que pueda ser Autosustentable Si no hay grants O si no hubiera Una crisis De la sustancia Desde un modelo O una óptica De justicia Criminal No Esto es un asunto De salud Pero Este asunto De salud Que se criminalizó Creó El narcotráfico Creó La narcocultura ¿Entiendes? O sea Ver ahora Jóvenes Ahora no Esto es un problema Viejo ya A mí a veces Como que A la gente Se le olvida la historia O sea En los 90 En Puerto Rico Se trajo La mano dura De Reagan La mano dura De Reagan Fue como El upgrade De la guerra Contra las drogas De Nixon O sea Vamos a la historia Por favor Nixon privatizó La salud Y Nixon Empezó La guerra Contra las drogas Dura 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 Asignando Millones Y millones De dólares Luego Reagan Entra En esa Fórmula Y aquí En Puerto Rico Pedro Rosselló Lo trajo También Y creamos Una crisis Gigantesca Mira como Se dispararon Los Asesinatos Una vez Empieza La guerra Contra las drogas Dura Dura La mano Dura Contra el Crimen En Puerto Rico Y hay Gráficas Hay datos Por ejemplo Que te presentan Una vez Se prohibió El alcohol En los Estados Unidos Entre los 20 y los 30 Se disparó La tasa De asesinato Pero a la vez Se creó Una narco Cultura Cuando se Vuelve y se Cambia la ley Se legaliza Nuevamente El alcohol La tasa De homicidios Bajó significativamente Sin embargo Cuando Nixon Empieza Su guerra Contra las drogas Luego Reagan La reproduce Se disparó Significativamente Los homicidios Tanto en Estados Unidos Como aquí En Puerto Rico Porque si vemos Las gráficas Son similares Así que Ahora mismo Si Parte del problema Es como La política pública Se ha ido desarrollando A través Alrededor De una sustancia O sea Una sustancia Es como Ponerte unos Espejuelos Por Dios Es una herramienta Pero le damos Identidad Le han dado Sujetos Le han dado Unas definiciones Que es como Que por favor Imagínate tú Tenemos una guerra Contra una sustancia O sea Las políticas Que se han desarrollado Nos han llevado A este punto Donde Puerto Rico Es un narcoestado Donde Nosotros Ya no Aquí se llegó A decir En los 80 Y yo estaba vivo Y cubriendo Como periodista Estaba mucho más joven Se llegó a decir En los 80 No se ría Licenciado Se llegó a decir Se llegó a decir En los 80 Que teníamos 100 mil Adictos Esa era la palabra Que se usaba ahora Se usaba en aquel momento Ahora Estamos hablando De 40 mil O sea Que aquella cifra Estaba Aquella cifra Estaba inflada No, no Disculpa Disculpa Penchi Perdón 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 que te interrumpa No, no Yo te Hablé De 44 mil Específicamente De usuarios De heroína Y opioides Si vamos A todas las drogas Juntas Si Más o menos La cifra Ha oscilado A través de los años Desde los Desde el 89 Hasta acá Ha oscilado En los 100 y pico De mil Ok Entonces No hemos mejorado Mucho A mí me dio esperanza Porque pensé Que eran 44 mil Nada más En vez de 100 mil ¿Cuál es el perfil De la gente Que usa heroína Los opioides? Le pregunto A Frederick ¿Verdad? Que está En la calle Aunque no tenga Un estudio Pero él Él sabe Él Él Y tiene ese contacto Con la realidad Directa Le pregunto Porque hace Como dos semanas Yo entrevistaba Alex Trujillo ¿Verdad? El famoso Ex narcotraficante Que ahora Pues salió en libertad Y está rehabilitado Y anda por ahí Predicando Y Alex Dijo Eso de que son La gente De los residenciales Públicos No es verdad Yo era Una Un joven De clase media Mi papá Tenía negocio ¿Verdad? Mi papá Tenía negocio Así que Frederick ¿Cuál es el perfil Realmente? Como se dice Popularmente Hay de todo Dicen popularmente Por ahí Hay de todo En la viña Del señor Y así lo vemos En la calle O sea Tenemos gente De todos los estratos Sociales Lo que pasa es Que El problema Es más severo Para personas De ciertas Que viven Bajo ciertas Condiciones sociales Por ejemplo Personas que están En una situación De vivienda precaria En una situación Laboral Inestable Son más propensos Y vulnerables A experimentar Los efectos Negativos O posiblemente Dañinos Del consumo De sustancia Por ejemplo Personas que viven En la calle Que consumen En lugares Insalubres Eso está Más expuesto A otras Complicaciones De salud Y podemos Decir que Hay gente Que son consumidoras De todas las clases Sociales Tenemos gente De distintos grupos Sociales Que vienen A recibir servicios Con nosotros En la calle Hay gente Que Todo el mundo En la comunidad Sabe que son Usuarios Y hay gente Que viene Escondido Casi A buscar los servicios Porque nadie Se puede enterar De que están Recibiendo este tipo De servicios Para usuarios De drogas Así que Es bien variado Pero Hay un Factor común En todo esto Y es que El acceso A servicios De salud Mental A servicios Para tratar La salud Y los Nosturnos Por uso De sustancias Son inaccesibles O sea No hay lo suficiente Para proveer Toda la demanda Que hay Y mucha gente Lo que está yendo Es buscando Alternativas Que no necesariamente Van a resolver Su problema Como lo estuvimos Viendo hace unos años Cuando estaban Yéndose a Chicago Y los programas Y los departamentos De policías Municipales Enviando gente A Chicago A recibir Supuestos servicios De tratamiento Que terminaban Siendo un fraude Donde la gente Terminaba en condiciones Infrahumanas Siendo víctimas De trata Muchas veces Se les robaban Sus documentos Personales Y no había Ni tan siquiera Un personal clínico En todo el lugar Para atender Una posible crisis De salud De alguien Que estuviera entrando En un síntoma De retirado O bregando Con su Como se le llama El detox Así que Importante Nosotros proveemos Servicios De lo que llamamos Bajo umbral ¿Y qué es esto? Los servicios De bajo umbral Son servicios Que tienen Pocas restricciones Pocos requisitos De fácil acceso Y casi siempre De enlace inmediato ¿Cómo hacemos esto? Cuando nosotros Estamos en la calle Y viene alguien Y se nos acerca Al lugar donde nosotros Hacemos el intercambio De jeringuilla Que es nuestra Principal actividad Alcance comunitario Viene y nos dice Mira yo estoy cansado De esto Yo quiero ir Para un programa Yo quiero tratamiento Lo que nosotros Hacemos En vez de decirle Mira pues Ver la semana que viene Que te voy Te vamos a sacar Una cita Para que Verla puedas Hablar con El profesional No Nosotros lo que Hacemos Es que de inmediato Buscamos la persona Que es manejo de casos Le enlazamos A esta persona Para que se vaya Con una respuesta Y hay un primer Paso dado Ese mismo día Cuando tiene la motivación Para venir a solicitar El servicio Como estaba mencionando El doctor Román Al ser el trastorno Por uso de sustancias Una condición De salud criminalizada Significa Que mucha gente No se atreve a hablar De este problema Con sus proveedores De salud Por miedo A las posibles Repercusiones Que pudiera tener Y esto se aumenta En la medida En que vamos sumando Determinantes sociales De la salud Como por ejemplo Serían el sexo De una persona Su estatus migratorio Por ejemplo Una persona Una mujer Que tenga problemas De adicción al crack Y esté embarazada Es bien difícil Que vaya a querer Divulgar eso De forma voluntaria A un profesional Porque las repercusiones Que va a tener Son demasiado fuertes Y quizás entonces La persona Hace una valoración Y dice Que es feo Me quedo callada Y hago esto O digo algo Y entonces voy a tener Todas estas otras consecuencias Así que eso es importante Esa cuestión De romper los estigmas Y traer esto A que sea un problema De salud Y no se aborde Desde una perspectiva Criminal es clave Para que podamos tener Transformar ese sistema De servicio de salud Y hacerlo más accesible Para que tienda Lo que es evidentemente Una necesidad De nuestro país De nuestra gente El doctor Román Ha sido muy claro Y franco con nosotros Del problema De recursos que hay Y la doctora La licenciada Ivonne Rodríguez Nos ha dicho Que son una entidad Privada Con fondos privados Nada más Como trabajan ustedes ¿Se puede resolver Este asunto? ¿O esto hay que hacer Algo más licenciada? Definitivamente hay que Hacer algo más Sí, sí Definitivamente hay que Hacer algo más Y es una de De las preocupaciones Más grandes que yo tengo ¿Verdad? Todas estas organizaciones Que nosotros estamos Apoyando ¿Qué pasa cuando ¿Verdad? Los fondos de nosotros No son ilimitados ¿No? Inclusive Nosotros nos establecimos En Puerto Rico Basado en ese En esa subvención Que recibimos De la farmacéutica Advi Para Puerto Rico Pero como le dije Es una cantidad Que ya está Identificada Que tiene sus Restricciones ¿Qué pasa cuando Esos fondos Ya se terminen? ¿Qué va a pasar Con todas estas Organizaciones Que están dando Tratamiento Que están Saliendo a la calle Para hacer intercambios Jeringuillas Que a través de estos fondos Han podido Expandir sus servicios A otros municipios Como por ejemplo El punto en la montaña Que estaba destacado En Caguas Y gracias a los fondos Pues ha podido Establecerse En otros municipios En el área de la montaña O sea ¿Qué va a pasar Con todas estas Organizaciones Y con todos estos Servicios Que son tan importantes Y tan necesarios Es definitivamente Una preocupación Y los fondos De ustedes Tienen un límite O sea Se acabaron Y se acabaron Tendrían que presentar Otra propuesta ¿Verdad? O hacer otra cosa En esas estamos Así Eso mismo Ahora Pues estamos Primero Solicitando permisos A Direct Relief A los headquarters Para nosotros Poder Permanecer en Puerto Rico Permanecer establecidos En Puerto Rico Para entonces Buscar una manera Basado en Hicimos un estudio De necesidad Y un estudio Del impacto económico Que han tenido Que han tenido Los esfuerzos De Direct Relief En Puerto Rico Para poder Probarle A otras Farmacéuticas A otras Organizaciones Privadas Que tengan Ese compromiso De responsabilidad Social Para que se unan ¿Verdad? A nosotros Y nos continúen Apoyando Para nosotros Poder Dando ese apoyo Continuar dando ese apoyo A estas organizaciones Que tanto lo necesitan Doctor Román Hay en estos momentos Un proyecto En la legislatura Ya aprobado en la Cámara Tiene que ir ahora Al Senado Para realizar una consulta Sobre la deseabilidad De que se despenalice El uso de la marihuana En Puerto Rico Tiene oposición Pero fue aprobado En la Cámara De Representantes Y hay Preocupaciones Que se han levantado Sobre ese proyecto El proyecto No propone Cambiar Ya El esquema De penalizar El uso De la marihuana Si lo que propone Es consultar Y entonces Lo que diga la consulta Eso es Si la gente Vota que no Pues se queda Como está Y entonces No necesariamente Los que van a votar Son la gente Mejor enterada O son científicos O son gente ¿Verdad? O sea Pues puede Un referéndum Una vez hace dos mil años Y mataron al que no era ¿Verdad? Así que Los referéndums A veces No son No son buenas No son la mejor opción Cuando se trata De decidir algo Como se debe decidir ¿Usted qué cree De esa legislación Y qué cree Que debe hacer La legislatura Doctor Román Mira Yo pienso Que estamos En un momento Que podríamos Estar Adelantando Procesos Como país O sea País atado Por la colonia País atado A Estados Unidos Podríamos estar Adelantando Procesos Esto De verdad Va a pasar Como el matrimonio Igualitario El supremo Dijo Se casan Se casan Y eventualmente Va a pasar Lo mismo ¿Cuál es el problema? Que podríamos Estar legislando Para adelantar El cómo Nos organizamos Y el cómo Nos movemos Hacia la regulación De la marihuana Y en este caso A mí la marihuana Me resulta A veces Como que un tema Pues está bien Vamos a hablar De la marihuana Porque pues Es un adelanto A cambios De política pública Pero hay que pensar También en otras Drogas más duras O sea Aquí tenemos que Empezar a pensar Ya en cómo Nos movemos A legislar Desde el país Crear reglamentación Ya tenemos Cannabis medicinal Sí Tenemos que Movernos A una Legalización Regulada Y yo pienso Que el inicio Pues sí Es la marihuana Pero nos tenemos Que mover también A las demás drogas Como hizo Portugal Y como ha hecho Medio mundo En Europa Sí pero fíjense Que no nos estamos Moviendo a eso Nos estamos moviendo A consultar al país Sobre La legalización De la marihuana Yo pienso Que hay que empezar A educar En cuanto a esto Y Y Y hacer proyectos Que sean conscientes De esto Está bien un referéndum No creo que vaya Para ningún lado Pero podríamos Estar legislando Con vistas públicas Etcétera Pero mira A mí ahora mismo Lo más que me ocupa Son las muertes Tenemos una guerra civil Por el narcotráfico O sea Y la única manera De erradicar Esa economía Es a través De la legalización Y regulación Y no la vamos No la vamos A eliminar Del todo Pero vamos A atenuar Bastante Lo que está ocurriendo O sea Tenemos una guerra civil Por drogas Y claro Atada a la desigualdad social A no tener La necesidad económica De la población Lo cual también Va a ser un problema O sea Pero Definitivamente Tenemos que empezar A adelantar Un poco esto La legislación De la marihuana Llevarle un referéndum Pues Ok A lo mejor Dice algo el pueblo Pero hay que empezar A mover legislación Para movernos A poder Empezar a regular Y empezar A atender El problema Desde la salud Pública Por ejemplo Hay un estudio Que lo hizo La RAND Corporation Es un estudio viejo Del 1994 La comisionó La GAO El Gubernamental Accountability Office Y el estudio Encuentra Que por cada dólar Que los Estados Unidos Ha invertido En interdicción En el país Productor De la droga En la frontera En las intervenciones Domésticas Y todo esto Es el elemento Policiaco No llegas Ni a 50 centavos De ahorro Por cada dólar Que se invierte Sin embargo Encontraron Que por cada dólar Que se invierte En tratamiento Hay un ahorro De 7 dólares 45 centavos O sea La guerra Contra la droga Es estúpida Disculpe No sé si podía hablar De esta forma La guerra Contra la droga No está resultando Ha creado Una narco Cultura Un narco Estado Que está asumiendo A este pueblo En muertes Así que Si queremos hacer Una legislación Por ejemplo Empezar por la marihuana Mira Tenemos que regularla Y esa regulación Va a venir O nos organizamos Ahora O va a venir De su petón También Por el supremo Porque eso Está a punto De ocurrir Así que Tenemos que repensar Esto Y tenemos que Empezar a atender Esto como la salud Pública Que es El modelo A atender Tengo una última Pregunta Tengo una última Pregunta para Frédéric Que se me ocurre Tenemos El precio De la leche Subió Tenemos Tenemos la gasolina Por las nubes Tenemos una inflación De 8 o 10% Tenemos todos Los productos Alimenticios Subiendo Y los opioides Están más caros Y si es así ¿Cuánto está Impactando eso A la gente? ¿Y cuánto es parte De la crisis Que tenemos? Frédéric Bueno mira Hay varias formas Que tú puedes ver esto Y una de las cosas Que hemos visto En la calle Es la adulteración De las drogas Como estaba mencionando El doctor Román Hace poco Esa adulteración Pues tiene como propósito El poderle hacer Más lucrativo El producto Así que No necesariamente Estamos viendo Que los precios En la calle Están aumentando Pero sí que La calidad De la sustancia De lo que se está vendiendo Cada día Es menos parecido A lo que le venden A la gente Que supuestamente es Y más peligroso Que los llevamos A lugares Para tratamiento Y cuando le hacen Un panel toxicológico Salen negativos A las sustancias Que piensan Que están consumiendo Y salen positivos A muchas otras sustancias Distintas Que dicen ¿Y de esto Dónde salió? Y son más peligrosas Esas cosas Que están poniendo ahí Y es mucho más peligroso De distintas formas Peligroso porque No sabes Que tú estás consumiendo Esa sustancia Y como está hablando El doctor Román Las benzodiazepinas Interactuando De una forma negativa Con opioides Así que si tú piensas Que estás consumiendo Un opioides Pero en realidad Te están vendiendo Benzodiazepina Con opioides Y tú por el otro lado Te bebes una pastilla Una clonopin Por ejemplo Pues te estás exponiendo más Porque no sabes Lo que estás consumiendo Y ese es el problema De que no hay una regulación Es que las personas Es que las personas Se están exponiendo Constantemente A los cambios En la química De la sustancia En las dinámicas Del mercado Del narcotráfico Y es uno de los factores De riesgo más grandes Que tenemos Es que la gente Realmente no se sabe nunca Lo que tú estás consumiendo Una dosis que antes Te metías Ahora te la metes Y te hace el doble El efecto Gracias De salud pública Conéctate con lo más relevante Para médicos Pacientes Y profesionales De la salud En www.medicinaysaludpublica.com